¡Masivo! Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' pasarla caliente toda mi gente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Esto está como, como pa, como pa, como pa rumbear Pa' bailarlo caliente, del pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin Activa un brinque a la casa candela Canta la suela, sube esa tela Así que me paso, ¿qué? Suena la rumba buena, que hay muchas nenas Mira la escena, ¿qué? Mano arriba, yo la mano también Seguimos de la mano en el sol Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso Va y pasa el limbo El ritmo está como, como pa', como pa', como pa' rumbear Va y pasa la caliente, con toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su El ritmo está como, como pa', como pa', como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente, del pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Bailando así es que me gusta Como la cintura, el ritmo se ajusta Es que me tiene loco, está soltura Se mueve y miente una dulzura No importa la bandera Se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora, dime Oh, eh, oh Mano arriba, no la de Su, su, su Oh, eh, oh Seguimos de la mano, se espera Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo, te vi bailando un lingo Te voy, te bailando un lingo De barita fuerte en la esquina Y el pal de bocina Si todos llegan por el ritmo No, 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 no Y el cual está como, como pa' Como, pa' Como pa' Pa' pasarla caliente Con toda mi gente ¡Necígalo! Nos favorece el sol, tu bronceado Y el calor No puede estar mejor Su, su, su Y el cual está como, como pa' Como, pa' Como pa' ¡Necígalo! Pa' bailarlo caliente De bar y de freno ¡Necígalo! Nos favorece el sol, tu bronceado Y el calor No puede estar mejor Su, su, su Ma, 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 ma Sivo Ma, ma, ma Sivo Ma, ma, ma Sivo Da, da, daddy yankee yo Ma, ma, ma Sivo Ma, ma, ma Sivo Ma, ma, ma Sivo Daddy yankee yo, 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 yo Do you know Masivo We run the world Da, di Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Baja y pasa el lingo Nos fuimos fuerte Vamos con el ritmo Cintura, rodilla, el piso Baja y pasa el lingo Ritmo Viento está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Pa pasarla caliente Da, da, mi, gente Nos favorece el sol Tú bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Ma, ma Viento está como, como pa Como, pa, como pa rumbear Pa bailarlo caliente De bar y de freno No favorece el sol Tú bronceado y el calor No puedes dar mejor Sub, sub, suma Súbela, bájala y ponle abajo Pásala, suéltala, cadena y mueve todo